A esta hora a desarrollar un tema que sin duda ha tenido muchas repercusiones, Pato, porque tiene que ver con las encuestas de opinión que se han revelado en los últimos días y que muestran un alza en la opción del rechazo. Mostrarían, además, ante el plebiscito de salida para votar una nueva constitución. Recordemos que la votación... Claro, ya tiene fecha y quedó agendada para el próximo 4 de septiembre. Estamos precisamente con Beatriz Sánchez, convencional del Frente Amplio, que nos recibe a esta hora justo ahí en el ex congreso, en un patio. Está delante de un monumento conectada con nosotros. Muchas gracias, Beatriz, por estar con nosotros. Por su tiempo, hasta ahora. Claro, para conversar. Sí, hola, ¿cómo están? Un gusto conversar. Y estoy acá porque tenemos una reunión en un rato, así que para variar, otra reunión. Claro, y para no llegar atrasada con el taco, así que mejor antes, ¿no es cierto, Bea? Así están las cosas hoy día en la región metropolitana. Bueno, lo primero, preguntarle por este tipo de encuestas primero. Me gustaría detenerme ahí. Que se hagan encuestas cuando todavía no está ni siquiera el borrador 100% de la convención para la nueva constitución. Porque también se ha criticado eso, ¿no es cierto? Que se hagan evaluaciones cuando todavía no se sabe ni qué es lo que va a contener 100% el borrador de la nueva constitución. ¿Qué les parece eso? A ver, yo creo que igual en Chile estamos viviendo un momento de muchas encuestas, ¿no? Hay encuestas para la adhesión presidencial, hubo muchas encuestas por el coronavirus. Ahora hay mensualmente de la convención, midiendo la temperatura también y la adhesión a la convención. Y como ya, bueno, se empieza a instalar el previsito de salida, ya tiene fecha, que es el 4 de septiembre. Entonces yo encuentro normal que haya estudios de opinión que vayan midiendo la temperatura, lo que la gente piensa, cómo se posiciona. Pero creo que es efectivo, falta todavía información. Pero eso no deja de que nosotras y nosotros desde la convención miremos lo que pasa afuera. Creo que es muy importante ir viendo todas las señales, ir juntando todos los datos, porque las encuestas van arrojando datos un poquito distintos, no solamente en el global, sino también en cosas específicas. Y yo creo que es importante ir mirando lo que pasa afuera. Y les explico por qué. Porque como hay un trabajo que es bien intenso acá, y uno se mete como de cabeza en todos los temas, de repente el efecto todo de la convención, de estar solo mirando lo que pasa acá adentro y no lo que pasa afuera, puede ser perjudicial. Porque esto tiene un plebiscito de salida. O sea, acá lo que hacemos es un proyecto de constitución que se somete al país. Y el país es el que finalmente decide si quiere esta nueva constitución o quiere quedarse con la constitución del 80. Bueno, Beatriz, buenos días. Con respecto a estas encuestas que hemos conocido estos últimos días, de todas maneras van mostrando, es una fotografía del momento, y además van marcando una tendencia, al menos que dicen que está aumentando el rechazo. ¿Cómo toma estos estudios que se han conocido estos últimos días? ¿A qué poder atribuirlo en su trabajo en la convención? ¿Hay alguna autocrítica? Si es que la hay, ¿cuál sería? A ver, creo que siempre es una preocupación mirar lo que pasa afuera. Y si bien hay algunas encuestas que en algún momento han marcado mejores números, hay otras que ahora marcan peores números, creo que hay que estar pendiente de ese vaivén. Y cuestionarse y preguntarse qué es lo que falta. Yo creo que hay dos líneas que hay que reforzar. Y que creo que explican de alguna manera lo que pasa. Por un lado, es un tema de comunicar mejor lo que hacemos. Creo que ahí hay una falta gigante, y eso es parte de la autocrítica, de no haber sido capaces de explicar bien cuáles son los procesos, y lo voy a decir bien en chileno, de separar la paja del trigo. O sea, qué cosas se presentan acá como propuestas que son más bien testimoniales, y qué cosas efectivamente llegan finalmente a ser parte de este proyecto de constitución, que me imagino que muy poca gente las ve todavía. Eso es lo comunicacional, pero no es solo comunicacional lo que nos pasa. Creo que también, y haciendo aquí, hemos ido conversando harto de esto ahí, desmenuzando qué dificultó a lo mejor esta inserción más masiva de lo que la convención hace hacia afuera. Y creo que la forma que nos dimos de organización, ya sea el reglamento o los reglamentos, hacen que sea mucho más difícil de explicar lo que hacemos, que sea mucho más enredado de ver. Y pongo ejemplos. Tenemos, y afortunadamente los hemos ido cambiando, pero pongo ejemplos. Tenemos deliberaciones largas antes de votar en el plenario un informe de una comisión, donde va la propuesta de norma, y después la votación empieza a las 10 de la noche y termina a las 1 de la mañana. Entonces, claro, ¿quién puede estar pendiente de esas votaciones ahora? Entonces, hay aspectos que se van perdiendo de lo que hacemos. También es confuso para las personas lo que hace una comisión y después lo que llega al plenario. Y ahí hago la diferencia. Recuerden que estamos separados en siete comisiones temáticas distintas, que son las que ven más en profundidad cada tema. Y después se hace una propuesta al plenario donde estamos las y los 154 para la votación en general. Y ustedes se han dado cuenta que muchas veces llega un informe de la comisión, que se tuvo que votar a favor, llega al plenario y ese informe se devuelve a la comisión, en un, de repente un 50%, de repente un 90%, entonces, y eso confunde a las personas. Entonces, muchas veces salen normas que se aprobaron en la comisión, se cree que se aprobaron definitivamente y en realidad no, tienen que pasar por el plenario. Todo ese vaivén de resolución acá, de pasar después al plenario, de que se devuelvan, de volver a estudiarla, de volver a presentar, creo que es una forma que nos dimos de organización, que está funcionando, pero que hace muy complejo el que las personas de afuera puedan estar mucho más pendientes, atentas de los temas que les interesan y de un proceso que es de todo Chile, no es solamente de nosotras y nosotros. Ahora, ¿qué les parece a ustedes que haya algunas fundaciones como la de Michelle Bachelet, la expresidenta, que pidió tomar en serio las dudas ciudadanas y que está pidiendo de esa manera, queda la sensación con esa palabra en serio, como que ustedes no tomaran a cabalidad, ¿no es cierto?, o no estuvieran tomando en cuenta lo que se plantean estas encuestas. ¿Qué les parece esa intervención de ese tipo de organismos que son externos y que están planteando aprehensiones respecto a lo que se está haciendo en torno al trabajo de la convención? Bueno, yo creo que hay varias miradas, algunas me parecen más justas, otras un poquito más injustas, creo que hay una preocupación permanente de cómo mejorar esta brecha, o sea, y hay una preocupación permanente además por establecer un diálogo que sea mayoritario al interior de la convención y yo creo que es parte de lo que nos toca, porque hay ciertas cuestiones que alcanzamos a hacer, hay otras que va a ser difícil y que creo que vamos a tener mayor capacidad cuando terminemos de votar todas las normas, estamos en un proceso muy intenso de votación, entonces lo que podemos hacer ahora y atendiendo esa preocupación, y yo creo que es importante decirlo, es que para llegar a acuerdos aquí dentro de la convención hay que hablar y dialogar permanentemente y llegar a estas conversaciones que terminen con un texto definitivo, y eso es bien difícil, o sea, de 154, superar los dos tercios para que algo se transforme en norma constitucional, llegar a 103, es muy difícil, entonces las conversaciones, el ceder y el mantenerse firme, el persuadir a otros y el ser persuadida para ir cambiando las normas y para llegar a acuerdos, es algo que hemos hecho desde el día uno y ha sido yo creo de las cosas más complejas de llevar adelante, porque evidentemente cada uno y cada una acá viene a sostener ideas, propuestas, en fin, entonces hay, creo que una parte importante de esa preocupación, de que sea una constitución que sea para todos y para todas, o que sea del espectro más amplio posible, ha sido una preocupación del día uno, entonces creo que señalar como tomar en serio, yo creo que lo tomamos profundamente en serio siempre, creo que ha habido problemas, creo que hemos tenido por eso hacía la autocrítica, creo que hemos tenido problemas comunicacionales y problemas también en la organización interna que han hecho más difícil entender el proceso, y yo lo lamento, porque hubiese sido ideal que la gente nos hubiese acompañado y entendido todo el proceso desde el día uno, porque es parte de la transparencia también, pero yo diría que nos estamos tomando esto muy muy en serio, porque creo que la cuestión más importante que vamos a hacer en nuestras vidas, es la mayor responsabilidad y porque representamos comunidades distintas. Beatriz, y bueno, ya hay una fecha para este plebiscito de salida y por lo tanto hay una fecha para el término del trabajo que ustedes están realizando para presentar este borrador, y tomando en cuenta además estas encuestas, estos estudios de opinión que hemos conocido, que van mostrando al menos en este momento, en esta fotografía que en este momento un alza, o que ha ido aumentando el rechazo, pero también muestran que hay un alto porcentaje de personas que no saben o no responden, y me detengo en eso porque a diferencia de otros procesos eleccionarios, esta elección es de carácter obligatorio, por lo tanto acá hay que hacer un trabajo con estas personas que no saben, en estas encuestas o no responden, y por lo tanto ellos van a tener que eventualmente tomar una decisión, y por lo tanto ahí hay un trabajo importante, ¿no? De convencer a estas personas, de mostrarles cuál es el trabajo. Sí, yo creo que hay un trabajo gigante de información, que va a ser, yo digo, va a ser un poco más precisa cuando tengamos efectivamente votado todo el texto constitucional. Hoy día, a propósito de esto de entender menos, hoy día aparece como una serie de normas que van apareciendo y van llenando este proyecto, pero que no tienen todavía una estructura, no están como en orden, como los principios, el sistema político, la forma de Estado, los derechos fundamentales, sino que van llegando de manera desordenada, porque es la forma que nos dimos para poder ir haciendo este trabajo, ¿no? Entonces, una vez que todas las normas estén votadas, y eso debería pasar aproximadamente a mitad de mayo, y ahí empieza la última gran etapa, diría yo, de este proceso que es armonización, que es un grupo de convencionales que se queda para armonizar el texto, armar el libro constitucional, creo que va a ser más claro explicar dos cuestiones que son bien fundamentales. El contenido, en general, y lo que le importa mucho a las personas, cuáles son los derechos sociales que van a quedar consagrados, de qué manera van a quedar en la Constitución, y lo segundo, que es igual de importante, y a lo mejor un poquito más árido, pero que es importante, es que conozcan la estructura de la Constitución, porque la Constitución es un sistema completo, no son normas que se van tirando a un libro así separadas, sino que unas dependen de otras, y pongo un ejemplo, yo estoy en la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadania, y tenemos que hacer los principios que seguramente van a ir, son los primeros artículos que van a estar en la Constitución. La próxima semana votamos ya definitivamente, y hay acuerdo para eso, que Chile va a ser un Estado social de derecho, y si bien hay mucha gente que ese concepto quizás no lo maneja en profundidad, este es un cambio fundamental de la Constitución del 80, que consagró este sistema que es subsidiario, que es neoliberal, para pasar a un sistema distinto, que es un Estado social de derecho. Eso marca una forma del Estado de atender las necesidades sociales distintas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que haya un Estado social, que el sistema político dé respuesta, o se modifique para dar respuesta a las demandas ciudadanas, y que también haya derechos fundamentales, que uno pueda decir, mira, estos derechos que están acá van a quedar garantizados de esta manera, por eso se cambia la forma o el modelo del Estado, por eso además tenemos un sistema político que va a dar respuesta a las personas, vamos a tener mecanismos de democracia directa, todo ese ensamblado, ese entramado grande, hace que las personas digan, ah, ahora estos derechos sí van a poder ser exigibles, cosa que no pasa en esta Constitución que tenemos hoy día, que es heredada de la dictadura. Claro, por eso se ha hecho hincapié en los últimos días respecto de lo que viene ahora en el trabajo de la Convención, va a ser quizás lo más cercano con la gente, ¿no es cierto?, y lo que la gente espera hace mucho tiempo, que tiene que ver con tratar de igualar la cancha en materia de derechos sociales, por lo menos. Solamente antes de cerrar, Bea, no puedo dejar de preguntarle por un oficio que habría mandado el Banco Central a la Presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, a raíz de lo que se ha aprobado en general y en particular en la Comisión de Sistemas de Justicia y Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, precisamente sobre el Banco Central. Estaban tocando ese tema y al parecer hay ciertas aprehensiones por parte de la Presidenta del Banco Central, Rosana Costa, respecto de lo que se pudiera aprobar como cambios al Banco Central. ¿Ustedes cómo lo ven? Porque ellos lo titularon como reflexiones y sugerencias colaborativas. ¿Ustedes lo ven así o lo ven como una intromisión, directamente en medio del debate? No, de hecho, es súper bueno que pase y de hecho ha pasado. Con el Poder Judicial. Todas las comisiones, exacto, todas las comisiones abrieron un periodo de audiencias públicas, que fue lo primero que hicimos antes de empezar a ver todo lo que tenía que ver con la norma en sí. Y escuchamos, ¿no? Y de hecho, la Comisión 6, que ven los órganos autónomos, estuvo conversando con la gente del Poder Judicial, el Presidente del Poder Judicial, con la gente del Banco Central, con todos los órganos. O sea, ha habido ese intercambio porque evidentemente se recogen opiniones, se recogen pareceres. Es parte de la pega. Eso se ha hecho, además. Ahora, también es bueno decir, yo creo que es importante señalar, las constituciones de un país lo que hacen es establecer las relaciones de poder al interior de un país. Y por eso es que hoy día vemos también a tanto poder establecido, ¿no? El Senado, por ejemplo, que ve que puede ser cambiado o modificado. También el Poder Judicial a través de la Corte Suprema. Hoy día, quienes son las autoridades del Banco Central, que buscan establecer sus puntos, ¿no? Y de repente salen grandes titulares, en fin. Pero eso se comprende dentro de una convención, el lugar donde estamos ahora, que va a hacer cambios y va seguramente a hacer cambios si toca esos privilegios de poder que tienen algunos y algunas. Y eso genera una reacción. Entonces, yo también lo entiendo de esa manera. Hay mucha gente que se opone a los cambios porque les gusta cómo está la situación actual. Pero eso es una minoría. Hoy día estamos buscando un mejor Chile para la mayoría de las personas porque recordemos que este proceso partió con un estallido social, con un reventón en Chile que apuntaba a que las cosas tenían que ser de maneras distintas. Bueno, precisamente es eso lo que genera tanta controversia, ¿no es cierto? Lo que tú misma mencionabas, Bea, respecto de estas modificaciones. Son grandes reformas que se hacen a sistemas de poder, a instancias que durante años han ejercido el poder hasta ahora sin que nadie los cuestionara, sin que nadie los controlara en muchos casos. Así que por eso también genera tanta controversia y tanto movimiento, ¿no es cierto? Este trabajo que está haciendo la Convención Constitucional. Beatriz Sánchez, le queremos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Televisión Noticias. Que tenga un buen día. Un abrazo. Muchas gracias. Buen día. Un fin de semana. Un gusto. Chau, chau.